... Es un placer ir saludando a todos los invitados que van pasando por el set de aquí, medios de comunicación... ...pero si es un compañero y además el director de TLEX, por demás todavía, Salvador, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y especialmente contigo, Mandoli. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se viven las fiestas desde una televisión como TLEX, decana, 35 años de experiencia? ¿Cuáles son los retos cada año, Salvador, tú como director de la empresa? Bueno, el reto es seguir viviendo las fiestas porque además al ser de aquí de Elche y todos los que trabajamos en la tele... ...lo chulo es trabajarlas pero sentirlas, vivirlas, entonces es intentar siempre transmitir esa emoción... ...porque nos encanta la mascleta, nos encantan los desfiles como la charanga, nos reímos muchísimo... ...el anis del alba, el misteri, entonces claro, como lo vivimos, como lo sentimos, como lo disfrutamos... ...luego es más fácil transmitirlo y el reto es mantener siempre esa vivacidad... ...porque hay muchos actos y tenemos que llegar al final, entonces 35 años haciéndolo... ...nos da ya la experiencia de poder tomarlo con tranquilidad pero al mismo tiempo con efusividad a cada acto. Y somos capaces además de trabajar y de divertirnos. Eso es verdad, es verdad, nos divertimos mucho, trabajamos mucho porque son muchos actos en directo... ...es todas las fiestas, transmitirlo a la gente de Elche y a la gente que nos ve desde fuera... ...pero al mismo tiempo también el ratito de, por ejemplo, con las reines y damas, de disfrutarlo... ...de la mascleta, de vivirla, de emocionarte. Bueno, pues estamos haciendo una pregunta a todo el mundo y tú como periodista y como director de un medio como Teleers... ...no puede faltar preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre el estado de la ciudad? Bueno, yo creo que ahora mismo se nota que hay un cambio de ciclo, se nota que ya hemos dejado atrás la pandemia... ...estamos, es verdad, en esa recuperación emocional que era necesaria, volver a ver esto... ...yo no me imaginaba que íbamos a ver tan rápido esta situación en la que nos vamos a juntar... ...la imagen del pregón de la gente a mí me hizo ponerme los pies de punta de acordarme que el año anterior estaba vacía la plaza... ...pero creo que esa recuperación emocional es importante, la recuperación económica también... ...y ahora estamos en ese punto en el que debemos reflexionar... ...los ilicitanos, los políticos, las entidades sociales, cesteras, de qué queremos a partir de ahora... ...porque igual que hace 25, 30, 40 años hubo un momento de inflexión, de replantearnos cómo queríamos empezar con las fiestas... ...ahora creo que después de la pandemia deberíamos también replantearnos qué queremos... ...si unas fiestas que sean muy largas en el espacio, que sean muy concentradas, que tengan muchos actos, que tengan pocos... ...pensadas en plan festival como las tenemos ahora o en plan fiestas populares como hay en otros pueblos... ...creo que es el momento en el que tendremos que empezar a pensar porque estamos en ese punto en el que... ...no podemos ir avanzando por avanzar... ...ha habido un parón y este parón nos tiene que servir para ahora qué... ...pues hay que dar la reflexión de Salvador Campello, director de Televes... ...que este año además por primera vez han entregado el premio a la crítica de la charanga... ...salva que trabajar pero también divertirse, felices fiestas... ...bueno pues nada, nosotros a continuar con todo y gracias a ti y disfruta también... ...que sé lo que cuesta estar aquí y no poder estar disfrutando de todo el mundo... ...bueno, tendremos tiempo para todo... ...si, mucho ánimo... ...gracias a ti... ...y de 有mera buena y verändert... ...bチャンネルday deeda de la chariota... ...g. plusieurs industrias... ...si, mucho ánimo.... ...élMON.com